¿Qué es la TDAH? Son siglas que significan trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es un trastorno conductual, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que denotan, como su nombre lo dice, que hay deficiencias en lo que es atención, hiperactividad y puede haber con o sin impulsividad. A lo largo de los años, de las décadas, ha recibido distintos nombres. Otro de los nombres que ha recibido es síndrome hiperquinético o la famosa hiperquinencia en los niños o síndrome de hiperactividad. Y las siglas en inglés es ADHD, o sea, puede ser encontrado de estas distintas denominaciones. Bien. ¿Y esta hiperactividad ocasiona serios trastornos en los chicos puntualmente en una etapa escolar, por ejemplo? Claro. De por sí es un síndrome conductual, es un conjunto de signos y síntomas, una construcción en ese sentido, donde uno evidencia que el nivel atencional de un niño o de un adolescente, o también después puede persistir en la edad adulta, está con diferencias en cuanto a la cantidad y cualidad. O sea, hay déficits que pueden ser en la atención, en el inicio de la atención, en la mantención de la atención, o en la cualidad, el cómo una persona puede prestar atención. Es importante saber que estos son, digamos, distintos trastornos que comienzan en la niñez. O sea, por definición, en los manuales se habla de los 7 años, o sea, esto antes de los 7 años ya aparece en la vida de un niño signos que hacen pensar que puede tener o no hiperactividad, déficit de atención. Y este síndrome, ya te digo, no todos cumplen con los 3 pilares, con lo que es el pilar atencional, el pilar de la hiperactividad y el pilar de la impulsividad. En las niñas es más común que se dé un modo más desatento, un perfil más desatento. Las niñas no son tan hiperactivas, impulsivas, sino más bien desatentas, que están como en su mundo, como que no pueden prestar atención, no pueden concentrarse. Pero siempre cuando hablamos, recuerden, cuando hablamos de trastorno, quiere decir que no es al nivel habitual dentro de los parámetros normales, ¿no? Porque en los parámetros normales puede haber niños, niñas, adolescentes, personas desatentas, algo desatentas, algo inquietas, algo impulsivas, pero no todos configuran realmente un síndrome clínico. Bien. Cecilia, ¿y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento en los casos que lo necesitan, bueno, también se evalúa caso por caso de acuerdo a qué necesita esa persona, niño, adolescente, inclusive adulto. En ese momento de su vida. Pero antes del tratamiento no olvidemos que siempre está el diagnóstico. Por lo tanto, un buen diagnóstico es lo que va a condicionar que realmente uno lo considere como una problemática a tratar y acceda al tratamiento que corresponde. Digo esto con respecto al diagnóstico porque la hiperactividad en sí como síntoma puede ser síntoma o inclusive la desatención de un montón de otras situaciones que no necesariamente tienen que ver con el TDAH. Me refiero a niños que han tenido un acontecimiento vital importante que hacen que estén particularmente más hiperactivos o más desatentos o más nerviosos o más inquietos. No condiciona que tengan un trastorno por difícil atención. Pero sí, como síntoma también muchas veces merece ser tratado y siempre tenido en cuenta. A ver, ¿qué quiere decir? Me explico. O sea, un mismo síntoma puede corresponder a distintas problemáticas. Cuando hablamos ya de un TDAH consolidado o diagnosticado, ahí los tratamientos pueden ser distintos. En algunos casos, con una terapia cognitivo-conductual en general, donde ayuda a poner a punto o mejorar todo lo que es funciones ejecutivas, todo lo que está, digamos, no funcionando del todo bien a las personas que realmente les suceden estas cuestiones. ¿Y se llega hasta la medicación? ¿Depende el caso que sea? Claro. Y en algunos casos, sí, tienen tratamiento médico. El tratamiento médico es un tratamiento seguro, apropiado, pero bien realizada, digamos, el diagnóstico y la oportunidad de un tratamiento médico. Me refiero a que está en manos del especialista, ¿sí? O sea, el especialista, nosotros somos quienes podemos evaluar y poner, como uno dice, en una balanza el riesgo-beneficio y poder decir, bueno, este niño o este adolescente merece recibir este tipo de tratamiento. Ahora necesitamos este apoyo médico con medicación específica. Y sí, existe. Una medicación específica, discúlpame, que perdura en el tiempo que tiene, puede ir variando, digamos, a lo mejor es un determinado, una determinada cantidad de meses o años y después... Exactamente. Importante tu pregunta, porque a veces cuando uno necesita tomar esa conducta terapéutica de agregar un fármaco al tratamiento de ese niño, ese adolescente, muchas veces creen que es de por vida. Nunca es de por vida, jamás. Es un tratamiento como, digamos, lo rigen las mismas reglas que cualquier tratamiento médico y medicamentoso en cualquier rama de la medicina. Es importante tener en cuenta. Yo a veces, bueno, soy pediatra también, pero como psiquiatra infantil juvenil, siempre como aclaro eso a los papás para que se queden tranquilos, porque está este mito de el psiquiatra los va a medicar siempre y de por vida y va a psiquiatrizar la cuestión. No. No es así. Todo lo contrario. Los psiquiatras infantiles juveniles, digamos, y en general, nos encargamos de que eso quede bien claro, no solo con la explicación, sino con los hechos, ¿no? Tenemos que ser muy criteriosos y de hecho lo somos, estamos formados para eso, para saber cuándo y por qué y para qué. Y bueno, y ahí sí, cuando eso es una indicación precisa, el tratamiento es muy efectivo y hay distintas opciones, en especial, por eso se evalúa caso por caso cada situación. En general, se trata el momento donde el niño o el adolescente más necesita poder prestar atención, estar, digamos, bien, en perfectas condiciones que de otro modo no lo puede regular. Y qué le va a permitir a él, esto es importante, funcionar de un modo óptimo, como si no tuviera esta problemática en tratamiento. O sea, porque qué diferencia que una hiperactividad, una desatención, inclusive la impulsividad, esté dentro de rangos, dentro de los parámetros de la normalidad o no, es cuánto afecta a la vida del individuo, a lo funcional. Y realmente uno encuentra que, a ver, que esta problemática no es tan severa como los efectos que produce. Hay niños que han tenido hasta diagnósticos de retraso mental o de trastornos de aprendizaje severos cuando no habían sido diagnosticados un TDAH de base. Entonces, llegan con ese diagnóstico, con fracaso escolar, con la autoestima baja, con comorbilidades, también a veces de depresión, de, bueno, ansiedad y otras cuestiones que se asocian, y a veces secundarias, cuando en realidad uno lo ve, descubre que tienen de base algo que no había sido detectado o bien diagnosticado, como es esta problemática. Entonces, tratando bien esto, normaliza, podríamos decir, o sí, normaliza, equilibra y pone en mejor funcionamiento todas las habilidades y las capacidades de ese individuo. Cecilia, ¿y hay disparadores para que aparezca esta enfermedad o no es así en la mayoría de los casos? En realidad, hay una base neurobiológica, hay una base, digamos, esto quiere decir una predisposición, hay antecedentes en general hereditarios, familiares, puede haberlos, a veces no se encuentran tan claramente, otras veces sí, y después esto aparece, digamos, se pone en manifiesto, todas estas conductas, cuando el niño o el adolescente está expuesto a situaciones donde requieran especialmente mayor atención para poder aprender, como estar en la escuela primaria, frente a los procesos cognitivos que implican todo el aprendizaje, como también mantenerse quieto para poder prestar atención desde el jardín, desde la primaria, bueno, secundaria y toda... Lo importante es saber que esto existe, no es un mito, lo bueno es tener claro que no debería existir ni un sobrediagnóstico, ni un subdiagnóstico, sino diagnósticos apropiados, la consulta del especialista, no hay que tenerle miedo, porque muchas veces a mí también me llegan por psicólogas que están tratando a niños hace muchísimo tiempo, y dicen, bueno, es hora de una interconsulta, y no en todos los casos tampoco necesitan un tratamiento médico, digamos, un tratamiento medicamentoso, a veces lo que uno ve evalúa toda la integridad del desarrollo de ese niño, de ese adolescente, y uno puede dar pautas conductuales, asesoramiento en cuanto a las terapias, asesoramiento a la escuela, a la familia, ¿no? Sí, depende el caso, como bien lo explicabas recién, que hay posibilidades de que si es muy severo, haya que llegar a la medicación, pero también hay un seguimiento, hay un control, y si no, con una terapia, porque lo que se trata es justamente resolver el problema y mejorarle la calidad de vida, ¿no? Exactamente, el funcionamiento y la calidad de vida, y cuando se llega al tratamiento médico con una medicación, también que quede claro que es en los casos que se necesitan, y si está bien administrado, es seguro, no hay ninguna dificultad, no genera dependencia, hay un montón de mitos que también hay detrás de estas cuestiones, inclusive eso se trabaja con los niños, empoderándolos, haciéndoles saber que ellos están logrando los cambios, y no es una pastillita mágica, ni mucho menos, eso queda clarísimo con los chicos, con los padres, pero bueno, lo que sí, digamos, para transmitir es que cuando no se detecta, trae más dificultades a nivel de funcionamiento, yo he tenido mamás que han ido a ver la Virgen de Salta, a caminar a Luján, por un niño inquieto, el que no puede dejar de portarse mal, y bueno, en general hay un déficit de atención con hiperactividad subyacente, o no detectado, o no bien abordado. Sí, o que puede ser que en un principio como que llame la atención con esto de que es inquieto y listo, y en realidad hay un problema de fondo que se va agudizando a medida que va creciendo ese niño, ¿no? Exactamente. Sí, sí, muchas gracias, muy claro, como siempre. Gracias a vos.